¡Hola, hola! ¿Qué tal? Este es su amigo Lezar Valet y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Display Legends of Runeterra. El día de hoy vamos a continuar subiendo de nivel a nuestras diferentes regiones. Ya sé que tuvimos un Legends of Runeterra el día de ayer, así que bueno, vean este video como una especie de complemento. En esta ocasión, bueno, vamos a jugar con el mismo Runeterra 101, con algunos cambios. He quitado a Gareth, siento que no le he dado la prioridad a Gareth y más bien le he dado la prioridad a Lux con los hechizos y ese tipo de cuestiones. Voy a reemplazar a esta, por cierto. Voy a quedar con esas, tal vez a la vanguardia, a la caballería de la vanguardia debería quitarla, pero la voy a dejar. Ok, dos vigilantes, si me dan otro juicio. Ok, no le hice muchos cambios a este deck, excepto que quitamos el bueno de Gareth y coloqué un par de hechizos, un par de nuevas unidades voladoras. Bueno, no con evasión necesariamente, pero bueno, básicamente es el mismo deck. Podría atacar a este, aunque a cualquiera. Seguramente a este. Seguramente no me va a bloquear, así que vamos a atacarlo, ¿por qué no? Si lanza a su mago. Pues está bien, dos de daño a mi vigilante. Por no de daño, lo deja en dos. Creo que sí lo puedo dejar. Tal vez no debía haber atacado. Con sus cuatro de... ¿Cómo se le llama esto? ¿Defensa? Cura en tres al nexo, aliado... ¿A un aliado a tu nexo? Lo cura a él. Ok. Ahí va mi... Mi daño inútil. Bien. Tenemos mucha mana, o muchas cartas de mana alta. Que no podremos utilizar. Lo va a destruir a ese. Nosotros podríamos... Detenerle a alguno. Vamos a bloquearle a este dos también. Pues si lo va a destruir con cualquiera en el siguiente turno. O sea, con su... Carta de desafío. Pues igual bloqueará su carta de mayores daños. Supongo. Ahí está el lux. Eso no me agrada nada. Vamos a sacar a... Este. Podría matar a cualquiera y sobrevivirle a cualquiera también si ataco. Vamos a ver a quien saca a él exactamente. No, otorga más tres, tres. O sea que no podré atacar en este turno sin que muera este. Ok. Pasemos entonces. Ahí va el bueno de... Lo... O como sea que se pronuncie. Al desafiante. Cubre un aliado y duplica su poder y su vida. Sería una dos ocho. Este obviamente. Se lo quiero duplicar. Podría lanzar a este. Vamos lanzando a este con dureza. Que es prácticamente lo mismo. Este podría matarle a su guardapatrias. A este no. Este me mataría. O a este también. Ahí va con sus dos... Sus tres cartas. Ok. Voy a dejar este ahí. Al atacar. Al atacar significa... Defensa también. Por ejemplo, si hago esto. El ojito. Que no he usado jamás, por cierto. Que me dice el resultado. Nope. Vamos a guardarnos. Y vamos a... Bloqueárselo un poco. Dejémoslo así. Bloqueo su seis de daño. Mato a su... Cinco cinco. Me hace dos daños. Pero ahora podría curarlo. Ok. Empecemos echando... A Lux. Y podría atacar en este turno con Lux. Ya que tiene su barrera. Hacerle cuatro daños. O matarle a uno de sus dos. Si es que... Decide bloquearla. Me acerco al frente de la batalla. Voy a lanzar a Lux. A este no porque... Bueno, tal vez sí. Sería una cuatro cuatro. Podría matarle a este. O a alguno de los otros dos. Así que... Lancemoslo. Se vuelven a cuatro cuatro. Podría sacrificar a una de sus cartas. Ok. Sacrificados uno a uno. ¿Y sabes qué? Nada de sacrificio porque... Vas a sobrevivir. Ah, no es cierto. A los cambié de lugar. Ok. Olvídalo. Lo utilicé pensando... Que estaban al revés. Ahí va su cartilla. Puro majestuoso. Ok. Quiero utilizar este. Aunque también este estaría bien. Vamos a curar por completo a la caballería. Hacer que Lux suba de nivel. Sacar una chispa. Obtenemos una 10-10. Me da una chispa final. Va a atacar. A ver a quién desafía. Ok. Desafía la 10-10. Podría intentar matar a esta. Con Lux. O podría sacrificar a Lux para bajarle... A uno y usar la chispa final para matarlo al final. No creo que sea lo más ideal en esta ocasión. Sí, ya sé. Ya sé, Lux. Cállate. ¿Estoy dispuesto a sacrificar a Lux? Yo creo que... Sí. Yo creo que sí. Sobre todo porque me dejaría en... Siete de vida. Y eso no es nada bueno. Muérete tú. Y le voy a hacer tres daños. Los primeros daños al nexo del oponente. Bien. Seguimos con nuestra 10-8. Ahora podríamos mandar... Uh. Podríamos mandar a Citra. Voy a mandar a Citra. Es nuestro turno de atacar. Y... Como le va a dar temible... Probablemente no nos... Pueda... Ah... No nos pueda bloquear. Excepto con este. Ok. No hace falta darle dureza. De momento... Le gano. Pero me va a bloquear, obviamente. Va a bloquearme con este, básicamente. Con estos no podrá. Oh, también puedo con este. Ok. Ah... Ya tiene dureza. No sé si Citra necesita la dureza. Ah... En lugar de que lo deje en tres... Lo va a dejar en cuatro. Ah... Dejémoslo así. No le hicimos el daño, pero... Al nexo, pero... Eh... Le quedan tres cartas en la mano. Y una en el campo, nada más. Tenemos ventaja de... Eh... Dos cartas extra. Va a hacerme uno de daño. Eh... ¿Sabes qué? Voy a protegerla un poco. Si no te importa. No puedo fallar. Solamente para pegarle en su orgullo. De que no me baje ese uno de daño. Eso también es útil. Uh... Tenemos dos vanguardias valerosas. Uh... Ah... Podría... Mmm... Voy a... Voy a... Lanzar refuerzos. Porque... Me daría... Me daría bastante... Bastante poder. Y necesito refuerzos para bloquear a sus cartas. Sin matar a mi principal atacante. Que es... El caballería. Le da más un más uno. Este podría matar a su... A su... Eh... Trinda mío. Pero no quiero hacer eso. Obviamente. Prefiero nada más bloquearlo y ya. ¿Qué va a lanzar? ¿Qué vas a lanzar? Ok. ¿Vas a atacar a uno? Ah... Usó... Su... Eh... En... Su combate singular. Así que va a obligarlos a atacar. Va a obligarlo a matarlo. Y a evolucionar. Mmm... Yo voy a mandar a... Eh... Eh... Mandemos una vanguardia. ¡Entré la formación! Mmm... Mmm... Sí. Un sacrificio. ¡Entré la formación! Morimos mutuamente, pero él... Mmm... Evoluciona. No puede ser bloqueado. Así que... ¿Qué vamos a hacer? Eh... Más que por cartas de tres. Que sí tengo. Voy a sacar a este para darle a... Así, trae una 2-2. Cuando ataquemos... Ella será una 10. Combate singular. Ok. Mmm... Si lanzo el combate singular... Es que no puedo ganarle. Vamos lanzando... El problema es que la Vend... No tiene tanto... Tanto poder como para... Bloquear a este. Mmm... Voy a lanzarlo igual. Lanza su propio sargento de la vanguardia. Crea un por demacia en la mano. Por demacia... Me parece que les hace... Más 3-3. Eso es malísimo. Mmm... Si bloqueo con... Si atago con este, por ejemplo... Puedo obligarlo, ¿no? Pero... Pero... Mmm... Pero para qué querría hacer eso. Mmm... Podría obligarlo... Bajarle 2... Y después matarlo con Citra. Así que... Vamos a hacerlo. Mmm... Mmm... Ok. Hagámoslo así. Me va a bloquear seguramente a Citra, obviamente. Y ahora... Un combate singular... Entre estos dos. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, tiene su... Por demacia. ¡Ah! Ya que os me sale, cerrero. Mmm... Le toca atacar a él. Necesita una carta de 3 de poder. Eso es suficiente. Vamos a lanzar al... Bélico, nada más para... Intentar bloquearlo, pero... No puedo vencer a sus dos cartas. Ahí está lo mejor, pero sacrificaré una de las mías. Así que tengo que bloquear mínimo a una. Tengo que bloquear a su... A su guardaespaldas. Pero va a ser un por demacia, así que... Sí, ¿no? Le da más 3-3. Así que tendría que bloquear a los 3-3. Porque va a ser un por demacia. Va a ser... Va a usarlo, ¿no? ¿El juicio? Que ataque a todos. Pero ataca de uno por uno, ¿no? Vamos a hacer... Vamos a hacerlo. Para hacerlo en todas las cartas que tenemos en la mano. Y ver cómo funciona ese famosísimo juicio. Ok. Perfecto. Ataca a todos. Mato a todo. Y yo me quedo con una pequeña unidad en la mano. O en el campo, mejor dicho. Ok. Sacamos una élite. Lo mejor que podemos hacer. Ahí va Citra. ¿Sabes qué? Tú decides a quién me bloqueas con tu por demacia. Para bloquearme... Estas dos cartas, tiene que mandar a Citra y usar un por demacia. Nope. Ok. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Tienes un por demacia, pero... ¿Qué tienes en la otra carta? Ah. Ok. Invoca un seguidor aleatorio de demacia. ¿Sabes qué? Lo voy a usar... Por si acaso. No tengo cartas en la mano. Ese es el problema. Uh. Bienvenido, caballería. Otra vez. Lanzo al chef. Si no les molesta. Tal vez debí atacar con todo. Y no darle oportunidad de utilizar... Algo de eso. Ok. Así. Así. Para que le dé... Mmm... No, quiero darle a... A este más bien. Ok. Se rindió. Decidió... No esperar a que... Maniobrara con mis manos... Torpes. Quiero poner al chef... Que le diera... A la... Eh... Vanguardia... ¿Cómo se llama? La que gana 2-2. En fin. Excelente. Yo creo que subimos de nivel, obviamente. Ahora sí. A nivel 4. Nuestra... Eh... Nuestra... Noxus... 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 Tenemos alguna misión... Que... Que completar, ¿no? Ah... Esto podría darme... Bien. Gana una partida con Ash. Ah... Gana partidas con Tryndamere. Lanza dos más G's en la misma ronda. Eso podría ser. Pero... Tendré que... Colocarme... Este otro deck. Y tal vez al que tiene a... O meter a... A... Tryndamere. En nuestro deck. Cosa que no voy a hacer. Y por cierto, debo agradecerles todos los consejos que me... Que me dan. Que mandan por ahí en los comentarios y... Eh... Por... Por... Por los comentarios. Por ahí alguien me mandó. No, quédate algunas cartas. Bla, bla, bla. Voy a intentar hacerlo. Pero... Pues no prometo mucho. Ah... Vamos a quitar... Eh... Ah... Déjamoslo así. Tengo buenas cartas de bajo coste. Podemos... Si él no tiene ninguna, lanzar al... La rastreadora. De uno de mana. Y... Eh... Otro juicio. Ok. Entonces juicio... Nunca la había usado, la verdad, esa de juicio. O tal vez alguna vez sin pensar. Pero... Juicio... Eh... Le hago... El mismo daño que mi carta a todos los que me estén bloqueando o atacando. Eso me parece excelente. Vamos a ver qué hace la discípula carmesí. Cuando sobrevivo el daño, inflijo dos al next enemigo. Ok. Ok. Ah... Vamos pasando. Ataca. No bloquees. Y ya está. Ah... Pude haberlo matado con esta carta, pero bueno. De momento así está bien. Ok. Empecemos con... Lorent. Que es el que... Puede destruirla. Con una... Con un golpe radiante. Pero vamos a ver a quién saca él. Qué tipo de deck está utilizando. Ah... De momento... Veo las facciones. Y digo... Eso no significa nada para mí. Estoy viendo las cartas individualmente. Así que... Vamos haciendo esto. Pero... Si lo voy a destruir. Porque si no... Me haría algo de daño. Tiene eso de... Si sobrevivo al daño... Hago dos... Daños al next enemigo. Esperemos que no tenga alguna carta... De soporte en la mano. Creo que sí. Porque lo está pensando demasiado. Y está diciendo... Mmm... Le colocaré este más uno... Para que sobreviva. Esta podría ser bien... Si es que... Tenemos cartas o... Tiene cartas que la curen. Porque incluso se sobrevive. No. Tiene... Más tres. Okidoki. Vamos a ir a empates. Y por eso de empates... Quiero decir que... Tenemos mismo daño al nexo. Al inicio de cada ronda... Inflige un daño al nexo enemigo. Ok. Entonces su deck está basado en hacerme daño directo. O qué onda. Vamos sacando primero al herrero. Y voy a dejarla pasar... Si es que me intenta atacar. Podría hacerlo. Lo bloqueamos. Y goble va a hacer dos daños. Este va a subir de nivel. Está en su deck. Ok. Vamos a invocar este... Para darle desafío a... La misma carta. E intentar matar a sus... A sus dos. Así que de momento... Eso va a ser todo. Podría lanzar... Ya evolucionó ahí. Arresto domiciliario. Tengo que lanzar a la élite. Atacar. Y si sobrevive... Entonces hago el combate singular. Quisiera arrestar a una de sus dos. Por el imperio. Inflijo uno de daño al aliado para infligir... Inflijo uno de daño a un aliado para infligir dos de daño al nexo enemigo. Y uso también... Uno de daño a un... Ok. Uso eso. Voy a hacer el combate singular inmediatamente. Pero no lo voy a hacer. ¿Ataquemos con todo? No, con este no. Con este sí. Y con este sí. Voy a... Voy a atacar a su... A su carta. La discípula no. Así nada más. Ahora es una 5-5. Al final podría hacerle la... El combate singular y matarla. Otorga más 3, más 3. Ok. 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 Quiero matársela para que no sobreviva obviamente al... Al combate y... Me haga más daño directo. Pues vamos a morir los dos. Vamos a morir los dos. Le hago 5 de daños. Ok. Vamos a empates en daño a nexo. Pero creo que tiene algo de ventaja en su deck. Con sus champions que están evolucionando. Ok. Citra la audaz. Eso me serviría en el siguiente turno. Voy a lanzarla en este turno. Y en el siguiente... Tal vez el arresto por fin. O el juicio. Vamos a tener mucho... Muchísimo ataque en el siguiente turno. Citra va a ser una 7-7. Que al atacar se convertiría a una 8-8. Y este al atacar sería una... 8 también. Inflige dos de daño a un enemigo. ¿Sabes qué? Voy a usar el arresto de una vez. Ah... Inflige dos de daño a un enemigo. Va a matarme a nuestro herrero. Mátalo. Ok. Mientras no saques a tus... A tus champions. Todo va a estar bien. Sin ir a arrollar. Posiblemente nos ataque. Podríamos vencerle a casi cualquier... Carta. Ok. No me agrada lo que veo, pero... No me agrada porque va a tener una... No. Ok. Le limpiamos un poco el campo. Inicio de ronda y me hace uno de daño. Ouch. Voy a guardar ese arresto. Para. Vamos a hacerlo así. Para que estos dos entren directamente. Y tal vez le ganemos. Solo tal vez le ganemos. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en tu mano? Me preocupa que pueda lanzar un hechizo para contrarrestarnos. Pero... Tiene que bloquearnos a esta... Esta unidad. Da más dos dos. Ok. Infligió dos de daño. Ok. Lo que tú quieras. Tienes... Me va a matar, ¿verdad? Ok. No quiero usar un juicio. Y tu oponente se rindió. Ok. Seguramente se quedó sin cartas en la mano y dijo... Me voy a dejar en dos. En la siguiente turno no voy a sacar nada. Ok. Estaba pensando usar el juicio. Para matarle a su... Cosa gigantesca. Pero... Vamos a hacer que nos dan por acá. Siempre es bueno tener esa endorfina inicial. Con un par de... En próximas ediciones trataré nuevos decks. No se desesperen. Pero obviamente lo primero es... Conseguir la mayor cantidad de cartas y comodines para hacer casi cualquier deck que queramos. Nos hace falta dos más. Ok. Vamos a jugar una vez más. Podría usar el otro deck, el de Ash, para la misión. Pero eso lo haría fuera de cámara. Porque realmente no quisiera utilizar el deck de Ash. Me gustó en su momento, pero... Eh... Ustedes saben. No es como... No es lo mismo usar un deck ya preestablecido que uno se esforzó por hacer. Y uno está pensando... Ojalá me salga esta carta. Al contrario de... ¿Qué cartas tiene este deck? No sé. Creo que estábamos bien así. Podría quitar un arresto, pero... Vamos a dejarlo ahí. Primera ronda no vamos a poder hacer absolutamente nada. Pero es bueno porque tenemos el turno de ataque. Así que bueno. Él tampoco me va a hacer nada de daño. Tenemos dos élites. En la mano. Vamos a ver si el herrero bélico sobrevive. Este va a ser una 3-3. Y este una 2-5. Así que bueno. Empecemos con la élite... Defensiva. No pienso atacarlo. Ahí va Zed mismo. No pienso atacarlo. Obviamente. Bueno. Tal vez con la élite. Si lo bloquea... Pues vamos a matar a su Zed. Y... No creo que lo haga. No creo que quiera sacrificar a su Zed de sangre. Antes de evolucionarlo y sacar sus sombras endebles. Si lo mata, será usando otro tipo de magia y así. Ahí va. Ok. Lo va a... Lo va a proteger únicamente. Aquí. En esta ronda... En esta ronda... Se regresa a 2. Ok. Tenemos al chef de guerra. Le da más 1-1. El primer paso es el más difícil. Invocó a dos aliados de Tumazo con 1 de costo. Y lanza 2 a Filoveloz con evasión. Eso no puede ser bueno. Invocaríamos una vanguardia valerosa. Pero... Mejor arrestamos a su Zed. ¿Qué les parece? No tenemos buenas cartas, así que... A ver. Podría mandar más bien a otro... Este que tiene... Vamos a arrestarlo. Fin del comunicado. Y vamos a utilizar al herrero. Como... Carne de cañón. Porque en cualquier momento lo pueden matar. Y... Ahí quedó todo. Va a atacarme con sus 3 cartas. De eso no tengo la más duda. La más remota duda. Y nosotros no podemos... Bloquearlo. Bloquearíamos a este, pero lo mataría. Así que... Nos comemos 6 daños. Ok. Turno. Podemos sacar 2 unidades. Empecemos con el protegido. Que va a ser... Una 3-5. Gracias a este. No, este no es una élite. Ok, olvídalo. Y después quisiera... Eh... Sacar la sucesión. Tener la oportunidad de... Va a retirar a uno de sus... Uno de coste. Y seguramente lo echa otra vez. Eh... O al chef de guerra. Da más 1-1. Serían una... 3-5. O una 3-3. Voy a lanzar la sucesión. Me da básicamente una 3-3. Voy a atacar con todo. Excepto... Con el herrero. Estamos de acuerdo. Y voy a hacer con este... Eh... Que este me ataque. Ok. Y los demás... Él decide si... Va a retirar a su carta. Ok. Él decide si los bloquea o no. Así que... Ahí vas. Ahí vas. Ahí vas. Y... Uno si... Que me bloquee. Y los otros dos... Pues él decide... Si... Eh... Tal vez si... No, al herrero no lo puedo sacar. Porque sacaríamos de regreso a su Zed. Él decide si me bloquea a los otros dos. Ok. Me bloquea al de aquel lado. Para matarlo. Nada más. Ok. Bien, bien, bien. Esto no va exactamente como... Quisiera. Pero... Pero no está mal. Ahora... Ah... Supongo que vamos a sacar a este. Bueno, al chef de guerra también lo podría sacar inmediatamente. Para darle más uno. En caso de que... Eh... De que me quiera atacar. Y hacer que alguien sobreviva. Tiene tres cartas con evasión. Es el problema. Vamos a sacar a este. Y en el siguiente turno atacaré con todo. Esperando que también me bloquee con mucho. Va a sacar a sus cuatro cartas de evasión. A la única que puedo bloquear es a esta. Así que hagámoslo. Y ahí lo vamos a hacer con alguien que va a sobrevivir. ¿De acuerdo? Ah... Ah... No puedo bloquear, obviamente. Así que... Así que... Ya está. Vamos a comernos... Ocho daños. Tenemos que hacer algo, pero ya. Creo que ya perdimos. Porque... A menos que tuviéramos... No sé, algo en la mano, pero no tenemos. Hago dos daños a todos los enemigos, algo así. Ya perdimos. Prácticamente podría no bloquearnos en este turno. Esperar el siguiente y acribuyearnos. Así que... Vamos a intentarlo. No hace falta que... Le demos... ¿Cómo lo voy a hacer? Ok, ok, ok. Luego este... Luego este... Y luego este. Se ataca con todo. Bien, podré dejarlo pasar... A varios. Y bloquearme a los fuertes. Al 6 y al 5. Va a bloquear a ese. Y a ese los va a matar. Debí darle a los... Bueno, igual... No importa. ¿Mandará a sacrificar a alguno de esos? Ok. Si lo va a hacer. Y se guardó sus dos con evasión. Podría darle barrera. O que mate a uno de ellos. Vamos a hacer esto. Mínimo para que lo mate. Vamos a hacerle 11 daños. Pero él sigue con sus... Tres cartas en la mano. Dos de las cuales tienen evasión. Y... Eso es más que suficiente para... Aniquilarnos. Dame un juicio, por favor. Dame un juicio. No sé si el juicio... No. Bien. Hemos perdido, señores. Señores. Contra su degue evasivo. ¿Puedo darme barrera a mí mismo? No. Ya perdimos. No podemos bloquear con nada. Así que... Demos del pase. Si me hubiera salido un juicio. Y atacaba con todos. Podría haberle lanzado... Algo. Cualquier cosa. Tiene muy poco poder realmente. Y poco... Poca defensa en todas sus cartas. Así que bueno. No puedo bloquear. A estos no los puedo bloquear ni de broma. Así que... Pues ya está. Con que entre dos de sus... De sus evasivos. Me aniquila. Pero bueno. Hemos aprendido... Que necesitamos el juicio final. Para matarle a todas sus... Sus cartas. De un solo golpe. Si hubiera atacado con todos. Yo bloqueo alguno. Que tenía sin bloqueo. Y le echo juicio. Y le revienta a todos. Pero... Creo que así funcionaría. Pero no nos salió. Así que bueno. No hay ningún problema. Vamos a jugar un último... Un último duelo. Antes de meterme... Con el deck Ash. Y empezar a... Subir estas misiones. Que van a dar mucha experiencia. Para sacar... Más cartas. Nuevos decks. Les prometo que en próximos... Próximas ediciones. Alexandros tercero. Que en próximas ediciones... Eh... Voy a tratar de hacer... Un deck... Un poco diferente. Eh... Vamos a experimentar. Lo siento refuerzos. Lo siento combate singular. Y lo siento Sithra. Eh... Vamos a estos después. Así que... Eh... Vamos a dejarnos a Sithra. Eh... Y al combate singular. Vamos a quitar los refuerzos nada más. Ok. Una de las cartas que me acabo de colocar en el... En este deck. Ok. Lancemos a... Este. Pero no vamos a bloquearlo. Si nos decide atacar. Mmm... O tal vez sí. Nah. Entra con tus dos daños. Si no te molesta. Como le vamos a dar desafío... En la siguiente. Uh... Podríamos atacar a quien... Se nos dé nuestra gana. Así que... Vamos con los dos. Y a ti te desafío... Para que te mueras. Los dos perdemos la carta. Pero... Nos ponemos al tú por tú en... Eh... Vida del nexo. No es lo mejor que puedo hacer. No ha sido la mejor jugada de todos los tiempos. Pero... Lo único que quiero es... Uh... Uno más de mana. Y lanzar al... Altiplacha de la vanguardia. Que me dará dos copias. Va el protegido. Si me ataca él podrá decidir... Matarme a... Mi herrero. Es el problema. No quisiera eso. Así que... Mmm... Si jala al herrero... Estaría mal. Muy muy mal eso. Así que... Pasemos. Si jala al... Al pájaro. Ok. Eh... Podría usar eso. Pero no. Mejor nos guardaremos dos de mana... Para el siguiente turno. Ahora sí que termino esto. Lancemos al herrero bélico. No lo usé antes. Obviamente. Porque me lo iba a matar. Ahorita podría lanzar esto y matarlo. Pero... Nope. Prefiero lanzar... Mis dos élites. Uh... Tengo doble refuerzo. Así que... En los turnos finales... Ya la hice. Lanzo dos. Y le doy... Eh... Más uno por... El herrero bélico. Ah... Tengo finalmente... Un combate singular. Para intentar matar algo que saque. Que sea molesto. Pero parece que será el... El starter deck. Así que no me preocupa mucho. Ahí va. Otra citra. Ah... No quiero atacarlo. La verdad. La verdad no quiero atacarlo. La verdad no quiero atacarlo. Perdería mis... Dos unidades. ¿Veis? Mmm... Ah... A ese sí. Así, por ejemplo. No estaría mal. Ah... Podría matarle a otra de sus cartas. Pero... No creo que sea necesario. Incluso podría mandar más bien al herrero. Ah, no, no. Porque no tiene desafío el herrero. Ok. Matémosle al menos a una de sus cartas. Para que no la tenga ahí en el campo. Bloqueándome en próximas rondas. Mmm... Lo que necesito es... Algo de poder. Necesito una carta... Con... Una 5-5 o algo así. En el siguiente turno podré lanzar... A citra o a los refuerzos. Así que... No pasa nada. Lanzamos al protegido. Para bloquear... A alguien. Posiblemente a... Estos dos. Y Loren va a jalar a... Seguramente al herrero. Pero si hace eso... Tal vez use el combate singular para... Mmm... Para protegerlo. Más bien que pelee contra... Lorenz. Ya no. Mmm... No, va a matarme a quien quiera. Con su login. Seguramente al herrero. No. Lo manda para matarlo. Otroga más. 3-3. Una 7-7. Con desafío. Ok. Vamos a mandarle a este... Ya que... Está a punto de morir. Y... Ya. Con eso. Me va a matar mis dos cartas. Pero él se va a quedar... Igual con menos una. Y su... 7-7. Ven. Combate singular y no. Ok. Citra. O dos vanguardias. Creo que lo mejor es empezar el refuerzo. Ahorita que... No estamos... Que no vamos a atacar. Ni de broma. Ok. Voy a pasar... Porque... Tiene algo grave aquí. El siguiente podría sacar otros refuerzos. Sobre todo para defender. Sobre todo para defender. Porque... Porque... A donde sea que vaya... Me sigue la luz. Porque... Tenemos... Gravísimos problemas aquí. A Citra no va a dar el... El más ataque ni esta élite. Así que... Hacemos... Otras... Vanguardias. Sobre todo para defender. Eso es lo único. Podré matarle a su... Loggins. No. Va a echarme a... Alguien débil. Ahí va con todos. ¿A quién elige? Tiene a rollar, por cierto. ¿Se va a automatar? Ok. Ok. Automátate entonces. Tenemos que bloquearle algo. Podría bloquearle estas dos. Sin mayor problema. Este sobrevive contra Lux. Aunque le haría... Nada más su barrera. Vamos haciendo... Vamos haciendo esto. Mantendré la formación. Vamos haciendo eso. Vamos a limpiarle... Bien y bonito su campo. A menos que tenga algo en la mano. Un más uno, más uno. Para que no muera Loggins. Su... Carta ráfaga o algo así. Voy a comer los cuatro deluxe, pero... Prefiero que primero pierda la barrera. Voy a quedar con mis dos atrás. Porque... Podría usar en el siguiente el combate singular. Y matarle a su... A su bestia feroz. Con... Con... Con este... Este soldado random. Supongo. No, con el herrero. Para no perder una carta de alto... Alto calibre. Ya el herrero me dio lo suficiente. Así que... Podríamos... Hacerlo de esa manera. Ah... Debería... Debería... Desafiar al herrero. Con este. No sé por qué está desafiando a... A esa cosa, pero bueno. Mueres, mueres. Muero. Y me trago algo de daño. Voy a sacrificar al herrero. Para matarle a su... Garra feroz. Lo que tiene a arrollar. Ok. No al herrero. Porque me mataría, ¿no? ¿Qué onda con eso? Tenía buena oportunidad. Ah... Ya. Ah... 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 Ok. En su mente, vean esto. Esto es lo que iba a pasar. Antes de que se rindiera por una razón. O... Había grandes posibilidades de que nosotros le ganáramos. Pero... Él no lo sabía. No sabía qué cartas tenía en la mano. Bueno. La idea era... Lanzar combate singular. Con el herrero. Con el herrero. No con el herrero. Con uno de las cinco. Cinco tres. Las vanguardias. A matárselo. Y después... Tratar de sacar a Citra. Tratar de sacar lo nuestro. Se quedaría sin cartas fuertes en la mano. Pero... Tenía... Tenía... Tanta ventaja. De Nexo. Creo que seguía con sus dieciocho todavía. Entonces... Una victoria es una victoria. En fin. Espero hayan disfrutado de este... Episodio de Legends of Runeterra. Nos vemos el día de mañana con un nuevo video. Este fue su amigo... Lezar Valet. Sigan jugando lo que tenga en la mano. Y nos vemos para la próxima. Saludos a todos. Adiós. Una victoria es una victoria. ¡Suscríbete al canal!